Todos de una manera u otra hemos tenido algún beneficio de Radio Constanza. Por ejemplo, si yo estoy hablando aquí en este micrófono en este momento, es por influencias de Radio Constanza porque fue la primera emisora, fue el primer medio de comunicación en este municipio de Constanza y cabe destacar que fue la número 23 de todo el país. Es decir, cuando Radio Constanza en el 1964 salió al aire, habían 22 emisoras, Radio Constanza fue la número 23. Saludos amigos, bendiciones, bienvenidos una vez más a nuestro canal de YouTube, Edgar TV. Un abrazo fuerte, les extiendo desde aquí. En esta oportunidad vamos a hablar de una situación que se está dando en este municipio de Constanza con un medio de comunicación que más que un medio de comunicación es una institución de servicio. Y hay que iniciar agradeciendo al compañero Frarman García que ha tomado la iniciativa de hacerse eco a través de los diferentes medios de esta situación. Estamos hablando de la reina de la cordillera central, Radio Constanza. Radio Constanza es una emisora que durante 59 años ha brindado un servicio al municipio de Constanza de manera ininterrumpida. El 27 de febrero del año 1964 salió al aire por primera vez esta estación radial, la frecuencia 780 AM. Para ese entonces, dos jóvenes visionarios, progresistas, entusiastas de este laborioso municipio de Constanza, Rafael, Marún Taktuk, Ramfis y Edi Miguel Ángel Taktuk, Donedi. Decidieron traer a Constanza la radio. Se lo propusieron y lo lograron. Y el 27 de febrero de 1964 secaron al aire por primera vez a Radio Constanza. Rápidamente Radio Constanza se convirtió en la voz de los constanceros y no solamente de los constanceros, sino de sus zonas aledañas. Radio Constanza se escuchaba en la parte sur colindante con este municipio de Constanza. Igualmente Jarabacoa y todas las zonas aledañas al municipio de Constanza, la reina de la cordillera central. Más que la voz del pueblo, se convirtió en una institución de servicio para el mismo a través de la cual se realizaron innumerables radios, telemaratones, para causas sociales, innumerables, incontables operativos médicos en favor de los más necesitados. Definitivamente, por eso decíamos al principio, más que una emisora, Radio Constanza es una institución de servicio. Pero también podemos decir que Radio Constanza fue la universidad de la comunicación en este municipio. Muchos jóvenes que hoy son locutores, que hoy son comunicadores, que hoy son profesionales, pasaron por Radio Constanza, pasaron por esa escuelita de Radio Constanza, la reina de la cordillera central. ¿Qué es lo que está sucediendo actualmente con Radio Constanza? Bueno, el pasado 31 de enero del año en curso, 2023, el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones Indotel, haciéndose acompañar por el Ministerio Público, procedió a sacar del aire, a cerrar a Radio Constanza, la reina de la cordillera central. Nosotros no vamos a sumergirnos en una polémica con ninguna institución del Estado, porque ellos manejarán la situación, las razones por las cuales ellos han decidido cerrar a Radio Constanza. Ahora, lo que nosotros queremos hacer es un llamado a la sensibilidad de las autoridades de este país. Ojalá que este contenido pueda ser visto por el director del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, y ojalá que el Presidente de la República pueda ver este y otros contenidos que se están realizando con este tema de Radio Constanza. Porque lo que nosotros pensamos es que puede haber otra solución. Cerrar a Radio Constanza entendemos que no es la mejor manera, no es justo, es lo que pensamos, que Radio Constanza esté fuera del aire. Yo pienso que cualquiera que sea la situación que se esté dando, por la cual Indotel ha tomado la decisión de cerrar las puertas de Radio Constanza, de sacar del aire esta importante emisora, este fundamental medio de comunicación para todos los constanceros. independientemente de todos nosotros pensamos que pueden haber otras soluciones. Y ese es el llamado que hacemos. Ahora, ¿qué nos indigna a nosotros personalmente? El ver que esta situación se ha estado suscitando y no hemos escuchado a ninguna autoridad local referirse. Todos los que forman parte del tren gubernamental actualmente y en gestiones pasadas, todos crecieron escuchando a Radio Constanza, crecieron escuchando al Jalaíto Saborzón, todos escucharon alguna vez Notis Radio, Notis Comentario, todos han escuchado misceláneas deportivas, todos han escuchado la palabra de Dios que se lee o se leía todos los días, en la mañana, al iniciar el día, en Radio Constanza. Todos de una manera u otra hemos tenido algún beneficio de Radio Constanza. Por ejemplo, si yo estoy hablando aquí en este micrófono, en este momento, es por influencias de Radio Constanza porque fue la primera emisora, fue el primer medio de comunicación en este municipio de Constanza y cabe destacar que fue la número 23 de todo el país. Es decir, cuando Radio Constanza en el 1964 salió al aire, habían 22 emisoras. Radio Constanza fue la número 23. Es por esto que nosotros estamos haciendo un llamado a las autoridades competentes de que analicen este caso. Quizás ustedes no tienen un panorama claro de lo que es Radio Constanza. Y yo quiero compartirles en este momento un cortecito de un trabajo, maravilloso trabajo, que realizaron mis queridos amigos Nobel Díaz y Olga Consuegra. En la celebración de los 50 años de Radio Constanza, ellos realizaron un maravilloso reportaje para el programa Conversando con Olga Consuegra. Yo quiero permitirme ponerle un cortecito, un extracto de este trabajo para que ustedes puedan tener una visión más clara de lo que es y de lo que significa para el municipio de Constanza, esta emisora. La reina de la cordillera central, Radio Constanza. Hacemos un llamado nueva vez a las autoridades locales que de cierta manera tienen la facilidad de establecer contacto con, ya sea con el director del Instituto Dominicano de Telecomunicaciones o con la élite del tren gubernamental y hablar en favor de Radio Constanza que tanto nos ha dado a todos. Por favor, no se queden callados que gobernar no solamente es tapar hoyos ni hacer rendiciones de cuenta cada fin de año. Esto es un asunto de todos. Radio Constanza, como lo ha reiterado nuestro compañero Fralman García, es un patrimonio de Constanza. Yo les dejo con este cortecito gracias a mis queridos amigos del programa Conversando con Olga Consuegra, Nobel Díaz y Olga Consuegra. Un abrazo para todos. Miren esto. Cuando yo comencé era único, hasta hace 10, 12 años. Ahora somos 6 estaciones de radio en Constanza. Hay muchas cosas diferentes ahora. Pero yo mantengo mi línea. Estoy inquebrantable con la línea. Y la mejor forma es con el ejemplo. Porque una persona que no da ejemplo no puede invitar a que sigan su línea. Por aquí han desfilado no sé cuántos jóvenes que hoy son locutores carnetizados. Se han hecho profesionales. Y otros tantos que aprendieron la locución y no son carnetizados, pero están trabajando en la radio, que hacen un buen papel. Nosotros éramos dos hermanos socios. Y los otros hermanos también. Hay un hermano. Que ha venido desde Miami a estar con nosotros. Que también cumple 50 años. Nació aquí. Y ha sido uno de los locutores más reconocidos a nivel internacional. Locutores dominicanos. Por su trabajo que ha hecho, nacional e internacional. Era lo de él. Guarín Manzú. Guarín Manzú. Radio Constanza no solamente fue mi escuela. Fue mi experiencia. En sentido general. Y lo que yo aprendí aquí. Lo he aplicado en todo el trayecto de mi profesión. Radio Constanza es la universidad de la comunicación en Constanza. Indiscutiblemente. De Radio Constanza han salido grandes comunicadores y locutores profesionales. Que se han destacado a nivel nacional e internacional. Y que han puesto a Constanza en alto. El punto clave y determinante para la formación de todos los comunicadores. En su gran mayoría. Que vivimos aquí en Constanza. ¿Qué es lo más importante de trabajar en una radio como Radio Constanza? Bueno, quizás las mismas facilidades que se dan acá. Y que no hay espacio a la mediocridad. O sea, lo que se dice aquí cada día es porque sale del corazón. Nosotros fuimos los pioneros de dar servicio público a nuestra gente. En las montañas, en los campos. O sea, un intercambio de información con la gente que estaba lejos. Y eso ayudó a mucha gente. Porque teníamos, por suerte, tuvimos una cobertura de un kilo en el aire. Y como había pocas estaciones, pues se rendía bastante. Había mucho rendimiento en la frecuencia. ¿Todavía se mantiene? Todavía se mantiene, sí. Lo que es servicio público, las notas luctuosas cuando fallecen personas. Esos son servicios que se dan a la comunidad. Atención, mucha atención. Avisamos en esta ciudad y en donde quiera que se encuentre al señor Bienvenido Díaz Collado. Que ya su cédula de identidad está por aquí, por los estudios de Radio Constanza. A personas en los campos que le mandan un aviso, un saludo, como era antes de Jalaito Sabrosón. Es una institución aquí en Constanza, como uno dice, sin fines de lucro. Nos comunica todo el tiempo sus noticias al mediodía. Es una institución que ha llenado un cometido en el municipio de Constanza y también en la región sur y norte del país. Es un concepto bueno de nuestras raíces. Bueno lo que significa para el pueblo entero. Un vehículo de desarrollo, de información. Todos los eventos están presentes desinteresadamente. Cuando una emisora logra tener ya 50 años en el aire, evidentemente es una emisora que tiene mucha credibilidad, tiene mucho prestigio, tiene mucho arraigo en el pueblo. Y eso para el tipo de médicos de los campos, que uno atiende mil, mil, doscientas, mil, trescientas personas, algo positivo de la escuela. Porque no solamente hay consultarla, sino también algo de medicamento. Algo de que era. Buenas tardes, señor. Señor, la emisión de la gente, ¿te acuerdes? Buenas tardes, señor. Buenas tardes a todo el pueblo de Constanza y a todos los amigos que tenemos aquí. Pero el sábado ya vamos a hacer la jornada. y chequear a todos los pacientes para que ese día ellos pasen conciencia de cómo evitar las enfermedades. Por suerte, por la labor que ha realizado Radio Constanza, tenemos en nuestro poder 99 placas de reconocimiento y también tenemos 138 pergaminos, o sea que sumando ya han dado por 200 y tanto. Podrá notar gran parte, gran parte porque todavía hay más, de los reconocimientos que tanto del pueblo como fuera de él nos han entregado, ¿no? Donde vemos ahí toda la muestra, hay muchas que son desde muchos años atrás, otras las más recientes. Y yo creo que también el saludo tiene que ser ampliado para toda la gente de Constanza que tiene el orgullo de tener una emisora que ya es parte de su patrimonio realmente. Gracias por traer a Constanza, mi pueblo, que amo y añoro cada día de mi vida. A esta emisora que ha sido ejemplo, no solamente en este pedacito de tierra, ha sido ejemplo en República Dominicana. Muchas gracias a todos, su ejemplo será para siempre. Gracias por ver el video.